Pero su impacto va todavía más allá, dado que estos trabajos que se ejecutarán en el corto plazo resultarán estratégicos para alentar las inversiones en cada jurisdicción municipal y poner en valor a los actuales inmuebles. Son obras que devuelven dignidad y generan un aporte clave en la salud de la población y el cuidado del medio ambiente. Son inversiones que visibilizan con elocuencia el federalismo impulsado... ...está realizando, acompañamos con las imágenes lo que vamos a decir, la presentación de obras del ENOSA. Se está exhibiendo, mostrando un video. ENOSA Dani y el acto protocolar está encabezado por Juan Manzur, esto es en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, presentando lo que va a ser este proyecto y esta firma de convenio, repleto por todas las personas del ENOSA. Sí, funcionarios, intendentes, a ver quién está en la mesa principal, si se puede ver, si la cámara se queda quieta. Está Manzur, está Jaldo, está Jerónimo Vargas Aynase, ¿a quién más se lo ve? Sergio Mancilla. Sergio Mancilla. Si no logramos distinguir bien, pero los principales funcionarios, se podría decir, de la provincia. El gobernador, el vice... Está Soria, va a hablar Jerónimo en primer término. Ahí está hablando Jerónimo Vargas Aynase. A ver si lo podemos escuchar. Señor Jefe de Gabinete de Ministros, doctor Juan Manzur, señor Gobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo, Sergio, Vicegobernador, Regino, Vicepresidente primero, a todos los ministros que nos acompañan, intendentes, legisladores, concejales, delegados comunales, compañeros, compañeras, a la UOCRA que está presente también, a la Cámara de la Construcción, a Augusto Guraib, con todo el equipo de la SAT que ha venido a llevar adelante este proceso tan importante de abrir sobres, terminando parte de la primera etapa de este proceso de licitación pública para estas obras. La verdad que, antes que nada, agradecerle al Jefe de Gabinete la confianza que ha tenido en mí y en un gran equipo que hoy está acá para llevar adelante este nuevo espacio que era una jefatura regional en el interior del país, sobre ocho provincias, poder armar este gran equipo que hoy tenemos y construir este espacio para poder defederalizar o federalizar o descentralizar toda la obra pública de primera generación en el interior del país que hoy hace tanta falta. Las asimetrías en términos de inversión que tenemos con los grandes centros urbanos y los grandes centros del puerto, del centro del país en relación a la inversión en obra pública de primera generación realmente es enorme, es abismal. Por eso esta deuda que hoy empezamos a saldar y que va a generar o va a producir que en Tucumán podamos terminar el año que viene la gestión con el proceso de inversión de obra pública en obras de saneamiento más importante de nuestra historia, sumando a ello el acueducto de Vipos, una obra de 12.000 millones de pesos que vamos a licitar en el mes de diciembre con fondos internacionales y que va a resolver el déficit de agua potable en términos relativos de 250.000 tucumanos. Todas estas obras, sumadas a las que vamos a terminar de detallar a partir de la apertura de sobres, tienen que ver con decisiones políticas que se ha tomado y que tiene a nuestro jefe de gabinete como el impulsor, el motor fundamental para que estos recursos lleguen a Tucumán y para que el cambio en la vida de miles y miles de tucumanos, en este caso con este paquete de obras de más de 100.000 tucumanos, se convierta en realidad. Nosotros estamos muy contentos porque cuando empezamos a profundizar y ver la situación que tiene el norte grande en general, pero el interior de nuestra provincia y también la capital, nos encontramos con realidades incontrastables, indiscutibles y la necesidad de financiamiento en obras de agua y cloaca eran una deuda enorme que teníamos y que hoy empezamos a saldar entendiendo que son obras costosísimas, a sabiendas que una obra de cloaca como la de Simoca, por ejemplo, cuyo anticipo va a llegar en estos días para que empiecen ya las empresas a trabajar, implican un presupuesto y un 20% más del presupuesto anual que tiene ese municipio. Sin apoyo de Nación, eso sería imposible hacerlo. Ningún intendente puede hacer una obra de cloaca con planta de tratamiento si no tiene apoyo de la Nación. Ninguna comuna puede extender su red de agua potable a los... ...paraje... ...a por medio de... ...a agua... ...como puede... ...como puede... Bueno, ya vamos a retomar... ...el contacto con Casa de Voces. Corta solo, como alguien. ¡Pablita! ¡Pablita!